Hola, ¿qué tal? Pues nada, vamos a empezar una serie de vídeos sobre la música irlandesa y no os preocupéis porque esto va a ir para largo, seguramente me lleve hasta comienzos del año que viene o sea que todas las semanas vamos a tener vídeos poco a poco para ir metiéndolos en harina y sobre todo lo que quiero hacer es que los vídeos que suba explicando los tipos de danzas que hay tengamos ejemplos de canciones para poder tocar ya directamente porque a la danza vamos a tener dos canciones mínimo para tocar por semana entonces más o menos cuando cojamos un poco de velocidad de crucero vamos a tener cuatro canciones a la semana así que espero que lo disfrutéis tanto como lo estoy haciendo yo Perdón, por cierto, es que si me veis un momento agacharme, encogerme así y demás es que todavía no encendieron la calefacción aquí en Oviedo en mi casa y hace un frío de tres pares de cojo Bien, lo primero que vamos a hablar un poco de la música, antes de empezar con Irlanda, música popular La música popular es un poco la contraposición de la música culta o incluso de la música que si queréis verla así que tenía las grandes cortes, que tenía la gente con dinero que podían incluso hacerla a medida Pues la música popular no deja de ser la música que el pueblo tenía para poder divertirse o para poder pasar el rato ellos mismos Imaginaros hace 200 años, estaríamos en el año 1821 no existe la electricidad por lo tanto imaginaros todo el resto de cosas que no existen no existe la radio, no existe los medios de comunicación a gran escala entonces la única manera que había de divertirse o de por lo menos pasar un rato musical era hacerlo tú No, hacerlo tú o tener gente cercana en el pueblo que pudiese tocar esas canciones Por eso la música popular tuvo tanta fuerza en el sentido de que era la manera que tenía el pueblo de poder entretenerse y de hacerlo de una manera que ellos tuvieran la posibilidad o la capacidad de tener música para su propio entretenimiento no todo el mundo tenía los recursos económicos que podían tener pues por ejemplo imaginaros la corte de Luis XV por ejemplo, la corte de los palacios de Versalles pues ellos tenían una orquesta específica que tenían para ellos pero bueno, en este caso el pueblo pues independientemente de los recursos también sería capaz de autogestionarse voy a repasar un poco la chuleta porque si no luego se me va un poco la inza perdón y lo que quiero es un poco explicaros bien todo esto lo primero que quiero daros es que vamos a hablar de las danzas la música popular tiene un fin, un objetivo en este caso en la música irlandesa nos encontramos multitud de danzas la música es para poder bailar entonces pues podemos encontrarnos tipos como pueden ser las jigs los reels, hard pipes, slip jigs, mazurkas, polkas y un montón más de ellos que iremos montando e explicando aquí poco a poco vamos a ir hablando de uno de los tipos de danza que haya vamos a explicar por qué se caracteriza así por ejemplo, así a bote pronto que se me pueda ocurrir la diferencia entre un jig y un reel es por ejemplo el jig sería como vendría a ser un ritmo ternario 6x8 aunque luego hay excepciones obviamente y un reel vendría a ser un 4x4 que es un ritmo ya cuaternario de 4 tiempos todas estas cosas que puedan luego sonar de música poco más complejas no os preocupar que os voy a explicar todo poco a poco no se me pongan nerviosos y ahora una cosa que quiero explicar interesante yo tengo mis métodos de King Whistle le estoy sacando nivel por nivel es decir, estoy haciendo niveles específicos de aprendizaje ¿por qué? porque es la forma de cómo yo encajo mi metodología de trabajo ¿vale? estos libros a ver, lo voy a poner aquí libros van a tener su correspondiente parte en mi parte de mi plataforma de cursos online que estoy haciendo ahora mismo ¿vale? los cursos online que estoy haciendo tienen una metodología de trabajo y yo la tengo desarrollada por niveles y te lo voy a explicar ahora mismo un poco así rápido para que sepas los niveles que tengo el primer nivel 1 que sería este libro que tengo aquí mismo sería notas de do a sol con un nivel de técnica baja ¿por qué empiezo con este nivel 1? porque muchas veces empezamos a saco si nunca cogiste un instrumento si nunca pudiste interpretar una canción o tener la capacidad o tener el entrenamiento de coger una canción desgranarla y poder repetirla mientras la tocas incluso tararear puede ser bastante complejo el ponerte niveles un poco más avanzados yo personalmente prefiero bajar un poco el nivel ver la gente donde se estabiliza y a partir de ahí construir ¿vale? prefiero siempre construir a partir de algo que la gente pueda establecer como suelo y por eso como yo nunca sé cómo es el nivel de la persona que está delante mía prefiero bajar el nivel ver con qué velocidad o con qué capacidad tenemos el trabajo y luego vemos dónde vamos cayendo si puedo ir más rápido pues bueno más adelante no te preocupes que va a haber ya problemas que tengamos entonces el nivel 1 sería lo que te acabo de decir notas de do a sol en el whistle con técnica baja teóricamente de las canciones nivel 2 serían notas de do a dos sería hacer la primera octava manteniendo esa técnica baja de dificultad a la hora de digitar de mover los dedos nivel 3 toda la escala del whistle seguimos con la técnica baja de no exigir mucho a los saltos de dedos no hacer grandes cambios que nos puedan dificultar un poco esa técnica el nivel 4 ya sería con toda la escala del whistle que ya sumamos del nivel anterior más una dificultad media vamos a empezar a subir el nivel de de del de lo que es el la técnica propia del instrumento nivel 5 ya nos iríamos a la dificultad técnica alta porque ya empezamos a tener chicha de cosas entonces bueno ya nos exigen los dedos y es bueno que una vez que lleguemos a este nivel pues podamos darle caña a a a la forma de tocar luego aparecería nivel 6 que ya sería perfeccionamiento vale una vez que ya tenemos esa velocidad de crucero ya establecida a la hora de tocar pues lo que vamos a hacer es perfeccionar cosas y nos pudieran haber quedado en tintero y así ir cogiendo ya el último nivel y la última capacidad de seguir trabajando a ese alto nivel vale esto sería lo que me gustaría explicar o sea yo os estoy explicando sobre lo que es mi forma de tener mi metodología de forma de clases incluso a la hora de también de trabajar en youtube porque si no me parece a veces que podemos caer un poco en la dificultad de saber por donde vamos entonces yo todas las canciones a partir de ahora que os ponga os voy a especificar el nivel en el que está vale porque en el nivel en el que está en mi clasificación eso es vale y lo que voy a hacer ahora mismo que para eso voy a ponerme la pantalla modo gamer para explicaros es como represento yo las partituras e intentamos lo que yo hago y lo que suele hacerse en el mundo de la música irlandesa vale entonces eso lo quiero explicar a partir de la partitura y que con ello podáis entender un poco mi metodología y si por ejemplo estás acostumbrado a leer música irlandesa y de repente te plantas en mi vídeo sepas que criterio utilizo yo para no seguir el criterio normal de la música irlandesa para entenderlo que alguno de vos podéis estar flipando ahora mismo en este momento os lo voy a enseñar rápidamente delante del musescore que es la mejor manera de entenderlo y con eso a partir de ahí vamos a empezar a tocar ya dos canciones esta semana que van a ser jigs os voy a explicar lo que es la jigs y vamos a tardar de tocar dos canciones con ello para coger esa velocidad y esa soltura ya poco a poco en el team whistle que es casi lo que más nos gusta muchas veces a la hora de ver cuando vemos música irlandesa el team que coge la flauta y se pone a tocar como si no hubiera un mañana aunque no siempre la velocidad es todo lo que importa ya iremos analizando todas las cosas poco a poco y entonces ahora mismo os voy a explicar la forma que tengo yo de escribir las canciones partituras tanto en el programa como lo que hago en youtube para que luego vosotros podáis practicarlo desde vuestras casas pues nada en nada empezamos con eso mirar este es el Musescore la herramienta que utilizo ahora utilicé final en muchos años pero ahora me di cuenta que Musescore que parecía que era una herramienta incluso lo hablaba todavía con una compañera de trabajo hace poco de música teníamos la sensación de que Musescore era un poco así como para gente novata empecé a arravilar con él un poco a arravilar en la historia no quiere decir trabajar empezamos a trabajar con él en el conservatorio en un par de clases que tuve y la verdad que me pareció una herramienta muy muy potente y yo creo que la estábamos desaprovechando entonces un día os haré un tutorial de Musescore pero ahora mismo lo que os voy a explicar es como trabajo yo las canciones esto sería la partitura tal como yo os la voy a mostrar para que podáis tocar yo voy a seguir la anotación como si el whistle estuviese en do los whistles irlandeses el whistle canónico el que tenemos para la hora de tocar las canciones es un whistle en re la sonoridad o la tonalidad en la que la música irlandesa trabaja entonces si está en esa tonalidad lo que se suele hacer es seguir la anotación de re que para eso como yo no la tengo en la re pues voy a poner la anotación que sería esta partitura en esa anotación que sería la que estaríamos siguiendo para re que sería ahora esto sería de esta manera ¿vale? estaría realmente esta anotación lo correcto de esta anotación es que realmente está sonando o sea es viendo leyendo lo que realmente está sonando ¿vale? entonces en ese sentido un pianista o un violinista que quisiera seguirnos para tocar cogería esta partitura y la podría leer sin problema y tocaría tal cual estamos nosotros ¿cuál es el problema? que nosotros tenemos un instrumento transpositor ¿vale? si yo te pongo esta partitura para tocar y aprendes a tocar esta partitura si tú aprendes a tocar de esta manera con el whistle no vas a tener ningún problema vas a aprender que las notas pero para mí es más práctico porque vengo del mundo de la gaita cambiarlo a la anotación que sé que en gaita también me puede servir que es pasarlo a la forma de do en este caso la canción anterior estaba en sol mayor pues ahora pasaría a fa mayor quieto voy a corregir porque aquí hubo un problema ahora estamos estamos en fa mayor y la anotación la tenemos como debería estar ¿vale? en esta canción ahora mismo estaría para tocar en do yo las notas por ejemplo si siguiésemos claro esto es para explicarlo así lo estoy haciendo genial para entender lo de la anotación de re que te decía antes cuando tocamos con el con el whistle la nota do que yo llamo do la que estamos haciendo aquí do en la partitura realmente estamos leyendo re es el sonido que se está haciendo porque tapar todos los agujeros en un tin whistle que esté en re hace la nota re si tuviésemos un tin whistle en la nota do perdón si tuviésemos un whistle en la tonalidad do tapando todos los agujeros seríamos la nota do entonces para no tener un follón de criterios no tanto criterios para no tener un follón en tu cabeza en el que que si nota do re no sé cuánto más que suena y demás mi criterio es seguir la anotación en do para que tú puedas cambiar de whistle y si estás tocando un whistle en re pues te vas a otro de fa otro mi bemol otro a do y pienses más en la postura genérica de do que tener que andando saltos porque las flautas o como pasa también en la gaita son instrumentos transpositores en gaita yo toco con la gaita de do y con la si bemol y yo pienso en mi cabeza como si siempre estuviese tocando en do para mí es más sencillo los instrumentos transpositores tenemos esa capacidad y podemos hacerlo por ejemplo si mal no recuerdo los clarinetes o saxofones que tocan en si bemol pues la notación la tienen en si bemol entonces leen todo en si bemol entonces para luego hacer transposiciones tienen que andar siempre bajando un tono por debajo de lo que a veces pone la partitura entonces para no andar con ese follón mi criterio es partituras en do y posturas de do ¿vale? partituras de do en el sentido de que utilizamos la postura de do en el whistle si tú veas las partituras en rey y quieres hacerlo de otra manera pues perfecto porque implica que tienes un nivel musical bueno y que puedes hacerlo pero yo por ejemplo que tengo la sensación o que muchas veces trabajamos con la gente que realmente el lenguaje musical es una cosa que realmente puede pasar de largo de ellos porque no es su función ellos quieren tocar la gente quiere tocar entonces no quieren dificultades técnicas pues lo que hago es simplificarlo y prefiero que estén revisando las canciones con la notación de las notas de toda la vida de sonrisas y lágrimas que tener que empezar a ver sostenidos o cosas que a veces no tienen por qué entender en este caso por ejemplo ya por tocar las raíces aparece el si demol en esta postura porque es la forma en la que tenemos de hacer la nota que suena de re que sería el do porque estaría un tono por arriba vale no os preocuparos esto es más técnico o teórico que realmente práctico que es lo que yo quiero hacer que sea todo práctico si os recuerdo el libro se llama King Whistle Práctico entonces yo voy a seguir la notación de Do y vamos a hacer las notas en Do cada vez que pongamos las partituras para tocar con los dedos va a ser la notación de Do por lo que solo tienes que estar pasando en Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do y alguna alteración que podamos tener pero poco más quiero que aprendas a tocar y que te olvides de estas chubinadas de teoría que solo sirve para que muchos teóricos o muchos tontos lavas como yo que podamos saber algo de música nos pasamos tiempo discutiendo en los bares vale entonces a aprender de forma práctica y a tocar que es lo que tenemos que hacer vale después de daros esa turra delante del MusaScore con el programa voy a ponerme a explicaros lo que van a ser las jigs así que al siguiente vídeo que vas a poder ver si le das ahí va a ser los jigs las jigs las gigas vale vamos a empezar ya con las tanzas de la música irlandesa y vamos a empezar a a tocar con nuestro instrumento para dar recerche sobre todo que sea algo práctico por favor que es mi objetivo que esto sea práctico que no sea una chapa teórica que no nos perdamos y no nos difumiremos en cosas cuestiones técnicas que no van a ningún lado así que lo que quiero es que aprendas a tocar que toques y que realmente al final toques lo que te dé la gana así que nada nos vemos en las jigs y vamos allá semana tras semana a darle caña a esto del whistle que yo creo que va a merecer la pena así que nada nos vemos y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.